Música Lleva el mar una voz para amar De sol y ciento mezclando en el cielo Buscando un vestido de las olas perdido Recordando amores de espuma y colores Corriendo un deseo para encontrar Un refugio de arena y de sal Donde está morena la voz del mar Sus pequeñas huellas las olas borrarán Música Música Lleva los ríos mil y unos suspiros Mariposas del campo vestidas de blanco En la noche callada sus sombras a la ala Dibujando amores de espuma y colores Corriendo un deseo para encontrar Un refugio de arena y de sal Donde está morena la voz del mar Sus pequeñas huellas las olas borrarán Música 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 Música